Desde niño siempre quise ser alguien y lo logré, ahora viajo mucho, conozco mucha gente, he logrado que mi voz sea escuchada, soy alguien que brilla por su propia luz, ahora soy gritón de ¡Microbús! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! Señores pasajeros, les voy a platicar, las cosas que me pasan cuando voy a trabajar, en este recorrido nos llevamos a Aragón, te pito el Catepec y Zapalapa, no hay vayal. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! De Cuacalco hasta la Villa, mi prima se subió, y van tan apretados que un señor la embarazó, y hasta tiene tres hijos, le encanta el apretón, lo malo es que no sabe ni de qué parada son. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! Pasando por Polanco se subió una chava fresa, o sea yo me bajo por favor en la condesa, ella me coqueteó con miradas de princesa, después la fui siguiendo y resultó que era de Nesa. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! Paquita a la del barrio, al micro se subió, le dije no le cobro si me canta una canción, me estás oyendo inútil, me dijo muy segura, te dejo un cheque en blanco y me saludas a la tuya. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! Le dije a una reinita no me pague con dinero, si usted me da un besito la llevo hasta potrero, cuando ella me besó yo le toqué el trasero, entonces me di cuenta, Dios mío es caballero. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! Un día un señor me comenzó a decir, llévame a un lugar donde me pueda divertir, que esté lleno de mujeres y además quieran salir, entonces que lo llevo al reclusorio femenil. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Súbale hay lugares! ¡Súbale hay lugares! Señores pasajeros, llegamos a la base, despiértese el señor, pago pasaje en hospedaje, Quiero que escuchen todos de Tijuana a Veracruz Soy orgullosamente, gritón de microgoos Súbale, 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 y lugares Súbale, 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 y lugares Súbale, 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 súbale Súbale, 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 y lugares Súbale, súbale, súbale Gracias por ver el video.